Comunidad, me acabo de dar cuenta que no hemos hablado de Ashing del Norte, una película impresionante que es un episodio especial de la serie Kingdom de Netflix, que al igual que la película de Demon Slayer, construye la base para lo que vendrá en la tercera temporada, pero si no eres fan de la serie, funciona perfecto. Se entiende todo lo que pasa y lo más importante, entretiene y se disfruta. De hecho, es muy probable que si no has visto la serie, después de ver esta película, correrás a verla. Y es que una vez más, Kingdom no nos defrauda. Todo en esta película está bellamente orquestado. Ashing del Norte nos entrega una historia llena de drama, traición, venganza, sangre, política y jerarquías. La música es genial y las escenas de acción son emocionantes. Nos deleitamos con una hora y media de calidad espectacular. Esta es la historia del origen trágico de Ashing y sitúa la creación de los no muertos en un contexto mucho más amplio. Ashing, su padre, su enferma madre y sus hermanos son parte de una tribu extranjera que se ha asentado en el reino de Joseon. Ashing descubre la leyenda de una planta que puede traer a la gente de la muerte, pero tiene un precio. La planta es comida por un ciervo que rápidamente se transforma en algo extraño y el ciervo a su vez es devorado por un tigre que se convierte en una bestia brutal. Esta es una época de guerra y traiciones y por eso la tribu de Ashing es atacada y completamente aniquilada. Ashing queda huérfana, criando cerdos y limpiando ropa en una fortificación cercana. Vemos un poco de su vida diaria, cómo se va volviendo más fuerte con cada nevada y cómo aprende a ser arquera. Toda esta parte es un poco lenta, pero en ningún momento se siente aburrida y los giros en la historia son muy interesantes. Con el tiempo, Ashing se convierte en una mujer brutal, fría, pero también vulnerable. Y así empieza su viaje de venganza. Cuando se desata todo el caos, la película se vuelve una locura. Es violenta, pero hermosa a la vez. Hay cierta poesía en ver a todos estos arder. Y es que los humanos, sus políticas y sus traiciones dan más miedo que los no vivos. Al final, la vemos vender las semillas de la planta que serán usadas en el inicio de la serie y todo conecta de manera perfecta. Sin duda, una historia de venganza que se disfruta de inicio a fin, seas o no seas fan de la serie. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo, qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película no se queden solo con mi opinión. Para mí, definitivamente, es una manita arriba, un 8 sólido.